Niños disfrutan de diferentes cursos, talleres y disfrutan de la lectura porque aprenden y conocen. Pues me gustó mucho que utilizan muy bien su tiempo, aprenden cosas interesantes que muchas veces cuando los dejamos en la casa no tienen la oportunidad o no les interesa mucho agarrar un libro, en cambio aquí pues les gustó todo, todas las actividades estaban muy bien, mis niños todos los días querían venir. Porque yo sé que la importancia de la lectura en nuestra vida diaria, entonces a mí me gusta que mis niños tengan experiencias diversas y una de esas experiencias es también asistir aquí a la biblioteca. Él estaba muy animado a venir porque se dio cuenta por uno de sus vecinitos y se acompañaban todos los días a venir aquí, muy empeñosos, muy buenas actividades. Pues aprenden cosas nuevas, se motivan y entran gustosos a cada curso que se les ofrece, los motivan con la biblioteca y esperemos les sirva para que sigan viniendo. ¿Cuál es tu nombre? Miriam. ¿Qué es lo que más te gustó de este curso? Lo del agua. ¿Por qué? Porque aprendimos a cuidar el ambiente. ¿A ti qué te gustó de estos cursos? De los libros. ¿Por qué? Porque cuando leíamos nos inspirábamos mucho. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? De los libros porque me interesa mucho leer. ¿Y a ti qué te gustó? A mí me gustó mucho cuando dibujamos y pues casi me gustó todo, porque nos enseñaban muchas cosas a recortar y todo eso. A mí me gustó venir a ver los libros, las entrevistas y los dibujos, los juegos. Jugar, leer. No hay nada que no me haya gustado, todo estuvo súper divertido. ¡Suscríbete al canal!